¡Ayer! 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 La historia comienza en su propio final. Nunca hice planes, jamás, de volver a Domingo para Todos, simplemente porque nunca me fui. Es bien importante saber que la vida de nosotros, los seres humanos, los salvadoreños, todos los que están aquí presentes, los que nos están viendo, es un continuo viaje entre nuestros lugares queridos, nuestros lugares comunes, los lugares que nos llenan de afecto, y esos lugares no cambian, esos lugares siguen, siguen igual. El que cambia es uno, y el que cambia es uno para encontrar cosas nuevas, encontrar cosas, la alegría, el entretenimiento, todo lo que alguna vez comenzó a gestarse. En este mismo estudio, donde comenzó, hace más de medio siglo, la historia de la televisión salvadoreña, en este mismo estudio, que es uno de esos lugares comunes, lugares llenos de afecto, en este mismo, en esta misma empresa, inauguramos hace casi una treintena de años, con una cortina dorada, horrible, feísima, como toda escenografía, un programa, al que llamamos Domingo para Todos. Y hoy, para mí, muchos años después, 16, 17 años después, padre de familia, casado, con mis tres hijos, me es muy, pero muy grato volver a reencontrarme con cada uno de ustedes y preguntarles, ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¿Y para quién es el domingo? Bienvenidos a Domingo para Todos en Salvador, arranquémonos, que esto viene sensacional.